Santiago Nadal vuelve a Las Vegas, lo hiciste ya el año pasado, el año pasado te estrenaste en el Main Event, ¿verdad? Así es ¿Qué tal te fue? Llegué al tercer día y ahí perdí, con una mano, bueno, qué mala suerte Bueno, de todos modos, últimamente estás en racha porque quedaste tercero en las Full Steel Series de Barcelona y sexto en el North American Poker Tour, dos mesas finales seguidas, o sea que no te puedes quejar, ni mucho menos Sí, no, ha sido un muy buen año y bueno, esperemos que este Main Event pueda ser mejor que el año pasado y llegar más lejos ¿Cómo estás viendo este campeonato? ¿Algún contrincante peligroso? Bueno, siempre hay muchísimos buenos jugadores, en este torneo hay cantidad de profesionales y cuates que juegan en internet súper buenos y bueno, hay que pasar por todos ellos para querer ganar, para poder ganar Primos pocos, ¿no?, en estas mesas Sí, pocos ¿Cómo te has clasificado tú? Este, yo estoy patrocinado en México, entonces ellos me esponsorean y me pagaron el evento ¿Qué esperas de este torneo? Bueno, espero poder llegar lo más lejos posible, obviamente siempre la meta es llegar a la mesa final y querer ganar el torneo pero, bueno, por lo menos ser un mejor papel que fue que el año pasado y dar todo lo mejor ¿Te ves con iniciativa dentro de tu mesa? ¿Te dejan llevarla? Sí, ahorita estoy en una mesa que estoy bastante cómodo, no hay ningún jugador tan peligroso, entonces siento que estoy lidereando la mesa traigo un muy buen stack, traigo 59.000 fichas, empezamos con 30.000 en tres niveles, casi doblado y estoy muy cómodo ahorita ¿Has jugado del póker en México, en España, en Estados Unidos? ¿Encuentras diferencias significativas o, bueno, más o menos se sigue la misma línea? No, más o menos se sigue la misma línea, ya en casi todos los lugares la gente se va acoplando a las, no sé, como se dice, a todo mundo ya casi juega igual algunos son más agresivos, en Europa siento que son más agresivos, pero... Sobre todo los nórdicos, ¿no? Sobre todo los nórdicos, sí Bueno, pues muchas gracias Santiago, seguiremos viéndote, como seguirán viéndonos, espero, nuestros espectadores de Póker 10 porque todavía nos quedan muchísimos días por delante, más o menos dos semanas pues para contarles absolutamente todo lo que ocurre aquí en el Hotel Casino Río de Las Vegas ¡Suscríbete al canal!